Hay un ordenamiento obviamente previsto, que lo he escuchado yo de varios representantes de la Municipalidad de Lima, pero obviamente hay un sector de los transportistas encabezados por Rau Rau, que se oponen a esta, digamos, modernización del sistema de transporte que implica rutas, que implica vehículos, que implica incluso hasta usted, se ve implicado, porque usted tiene que tener ya una conducta, ¿no es cierto?, adecuada para saber que nuestro país y en particular nuestra ciudad capital, que ya tiene casi 10 millones de personas, necesita un transporte ordenado, donde usted suba un vehículo y llegue a su punto de destino sin mayores problemas. El regidor Víctor Perfecto Ramírez y Fuentes, haciendo honor a su nombre, quiere encontrar perfección en su calidad de presidente de la Comisión de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima. ¿Cómo está, regidor? Qué gusto saludarle. Don Alberto Augusto, un gusto saludarlo. Muchas gracias por invitarnos al programa. Un saludo de Susana Villarán en este tema importante de la reforma del transporte. Ella lidera este proceso de reforma del transporte, don Alberto, y obviamente que el problema del transporte ha sido un problema álgido, casi cruel por 30 años en nuestro país, intocado por ninguna autoridad de edil. Susana Villarán tuvo la fortaleza, la vitalidad y la firmeza de pisar callos en este proceso de reforma del transporte para salir del caos, sin ley, sin ordenamiento, dada la informalidad total, en un sistema en donde cualquier vehículo que tenía tres ruedas podía hacer servicio público urbano. Nosotros hemos sido precisos y claros en señalar que la reforma va. Y Susana ha dicho con toda precisión, la reforma del transporte no tiene marcha atrás, a pesar que existan, y lo digo con toda firmeza, don Alberto, existen mafias en el transporte, originadas desde la informalidad y desde la forma en que se desarrolló de manera irrespetuosa para el usuario, para los ancianos, para los niños, para las mujeres, un sistema, pues, de caótico y con vehículos absolutamente obsoletos. Esta licitación fue ya publicada, creo que el miércoles 14 y el jueves 15 de noviembre, ¿no es cierto? Así es. ¿Ya están conocidas las bases? ¿Están todas conocidas las bases? Sí, están dadas y están colgadas en internet, se están recogiendo opiniones. Estamos en el proceso abierto de recoger las opiniones. ¿Cuándo ya empiezan las, digamos, aquellos que quieren postular a estas corredores viales y que quieren participar? ¿Cuándo sería la fecha? La fecha de registro de participantes se encuentra actualmente abierta, es del 19 de noviembre hasta el 1 de marzo. ¿Y se han ya registrado o no? Sí, ya están en proceso de registro. Tenemos en la actualidad 48 consorcios formados por empresarios legítimos que están participando, han solicitado las bases que son de distribución gratuita y su inscripción, por supuesto, tiene un... ¿Y no estará dentro de esos cuarenta y tantos, Raúl, Raúl? A mí me da la impresión que no hay límite para nadie. Tenemos que ser, estamos en un espacio democrático, tenemos que entender las diferencias duras. Vienen esas oposiciones, ¿no? Salen a la calle, gritan, pero después están inscritos ahí. Pero de hecho tiene que estar, pero ya... ¿Tú recuerdas el tema este de la parada? Sí, sí. ¿No es cierto? La señora Valladolid. Valladolid. Así es. Que protestaba. ¿Qué fue día, verdad? No se sabe nada. Ahora está pidiendo también su puesto en el mercado mayorista de Santanita. Sí, tengo entendido que está pidiendo para vender limones. Y hay cola para pedir. Porque era la reina, primero era la princesa de los limones, luego pasó a ser la reina de los limones, porque la verdad que era la única que dominaba el mercado de limón en Lima. De manera muy especial y muy rara, además. Sí, bueno, eso lo... A ver, vamos a ver el transporte. ¿Cuál es, digamos, el principal escollo, el principal problema que en este momento, en la estrategia que usted como presidente la Comisión de Transporte Urbano de Lima Metropolitana o de la Municipalidad ha encontrado? Aparte de la oposición de algunos que no quieren la reforma del transporte. ¿Hay algún otro aspecto que no lo conozcamos? A ver, la estrategia central para nosotros es hacer un sistema integrado hoy día en Lima. Es decir, que se incorpore el tren eléctrico, el COSAC-1, en este caso el Metropolitano 1, y los cinco corredores viales que estamos estableciendo. Esto tiene como fin objetivo generar un sistema de transporte masivo en Lima, cuyo eje central sea la persona, el ciudadano o la ciudadana, que tengan como fundamento el servicio de calidad, de rapidez y de seguridad, y al mismo tiempo de conservación del medio ambiente. La estrategia nuestra es desarrollar un sistema de transporte urbano limpio, seguro y rápido, que permita darle calidad de vida a la población. ¿Sobre esto tenemos algunos escollos? Sí, hay un nivel de oposición, menos mal ya hoy día menor. Tenga en cuenta, don Alberto, que hemos sufrido ocho paros de transportistas en contra de esta reforma, incluida dentro de esos ocho paros, el nivel de incorporación de la revocatoria de la alcaldesa, y traerse abajo el sistema de la reforma del transporte. Eso no ha podido. Pero es que no han sido, digamos, muy espectaculares tampoco. O sea, algunos ni siquiera fueron sentidos en la ciudad. Sí, de todas maneras, pero han generado este nivel de caos, de propaganda, y muy bien cubiertos por algunos sectores. Nosotros estamos decididos a llevar esta reforma y esta licitación a buen término y estamos esperando para fines de mayo ya tener terminado este tema de las licitaciones y seguramente para los primeros días del 14 estemos inaugurando las primeras vías que estén funcionando ya con vehículos modernos. Permítanme un ratito, Augusto, el tema particular de tener este sistema de transporte masivo con vehículos no menores de 12 metros y que alcancen un mayor articulado de 24 metros. Es decir, la población tenga un sistema seguro, cómodo de viajar y en menos tiempo. No es posible que sean 3, 4 horas diarias. ¿Esto implica la desaparición de las combis, de los vehículos? Definitivamente, definitivamente. Y por los años de antigüedad ya que vienen funcionando, nosotros, estas combis donde todos nosotros hemos sufrido ser una sardina más, deben de desaparecer. No es digno, no es justo para una ciudad moderna y competitiva que debe de ser Lima que hayan este sistema tan perverso de transporte. ¿Deben como deseo o se va a tomar la especificación? Y hay a la medida, hay a la medida. Nosotros hemos planteado en la 1538, la ordenanza 1538 que fue votada por unanimidad en el Congreso, perdón, en el Consejo, y mi saludo a la oposición. Ellos participaron con nosotros en la votación de esta ordenanza. Es decir, se congela definitivamente, no más combis en Lima, y entramos en un proceso de chatarreo para poder estimular la salida de estos vehículos y su sustitución por vehículos mayores. ¿Quiénes conforman este consorcio central de vías Lima este? Que es, digamos, un tema muy importante, porque corresponde al, digamos, al trabajo que va a realizar, sobre todo en la parte de la, la parte de Chosica, ¿no es cierto? Carretera central, Chosica, carretera central. Bueno, son varias empresas, desde empresarios privados, particulares y dueños de unidades. ¿Tienen alguna experiencia ya o son gente que ya ha trabajado en el transporte? Sí, que vienen trabajando en el transporte, básicamente que vienen trabajando, dándoles las condiciones y las facilidades. Y se allanan, digamos, a todas las disposiciones. Absolutamente, absolutamente. ¿Cuántas personas se movilizan a diario en Lima en este servicio de transporte urbano caótico, que incluye metropolitano, que incluye tren eléctrico, así como más o menos? ¿Cuál es el...? Don Alberto, son trece millones de viajes. De viajes. Trece millones de viajes. Calculando que uno sale y tiene que regresar. Ah, exacto. Y con el metropolitano solamente cubrimos la demanda en un 5%. Y ojo, el metropolitano es una buena obra, y no podemos negarla, es una obra importante, pero nació con imperfecciones, nació con defectos de origen, con los contratos mal hechos que nos ha traído problemas en estos días. O sea, el servicio de transporte genera un movimiento económico más o menos, vamos a poner un promedio del pasaje de dos soles, ¿no? Si son trece, estamos hablando de veintiséis millones de soles. Así es, diario. Diario, don Alberto. Y en el sistema informal, debe saber usted, don Alberto, le informo, en el sistema informal que hasta ahora ha estado vigente, ¿no? Significa no ser dueño de ruta y no tener ni un carro, y cobrarle a cada dueño de unidad cincuenta soles, veinte soles diarios. Es otro tema que es parte de la mafia. Correcto, don Alberto, es parte de una mafia en el transporte. Y eso no lo podemos permitir. Han logrado que les den la concesión y luego eso lo han hecho incluso. Oye, dueños de rutas sin tener carros. Eso es absurdo. Bueno, eso no es nuevo, ¿ah? Contra la industria del transporte. Yo recuerdo a algunos dirigentes de transporte antiguos, no voy a mencionar su nombre porque ya están creo en el retiro, que efectivamente era eso, ¿no? Se aparecían como interlocutores y cuando uno les preguntaba, ¿y usted qué vehículo tiene, no? Entonces se quedaban callados porque no tenían ni un vehículo, ¿no? Es cierto. Algo similar pasa también en taxis, ¿ah? Sí, ¿no? Claro, hay gente que dice, no, cada uno tiene un taxi. ¿Y usted está comprometido con el tema de los taxis y los mototaxis? Los mototaxis no corresponden a Lía Metropolitana. Ah, son distritales. Sí, están más dedicados por los, atendidos por los distritos. Los taxistas últimamente reclamaban porque las inscripciones no eran, habían sido lo suficientemente amplias, ¿no? Mire, tuvimos 120 días, 4 meses. Y no es correcto que un ciudadano peruano diga, así somos los peruanos, esperamos el último día. No, 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 eso no es correcto, así no somos los peruanos definitivamente. ¿Y cuántos han quedado inscritos en total? Aproximadamente tenemos entre 140 a 145 mil porque dimos facilidades hasta... ¿145 mil taxistas? Sí, 145 mil. ¿Para Lima no es mucho? Inscritos, inscritos. Y sobre esa base de datos hay 200 mil taxis. Claro. 200 mil taxis, don Alberto, lo ocupan el 75% de las pistas y sin pagar ningún tipo de tributación. Sí, pues yo ya venía... Y eso es informalidad grave. Sin contar los taxis colectivos, don Alberto, que seguramente usted habrá sufrido las penalidades de los famosos colectivos. Pero ella venía con un taxista que estaba pero así rojo de ira porque ahora pues el gas... Está subiendo como la gasolina. Está subiendo como la gasolina, ¿no? Al final fue el peor negocio. Claro, no, además él dice, yo esto lo hice con Alan García, ¿no? Esto le voy a pedir explicaciones a Alan García porque él me dijo, no va a subir el gas natural. Y resulta que lo está subiendo. Porque además, hay que decir la verdad, había un convenio de 5 años, ¿no es cierto? Así es. De respetar un precio congelado. Y después de eso se iba a poner el precio, la oferta, el libre mercado, o sea, oferta y demanda. Pero en fin, esas son cosas que las vamos a analizar después. Bien, continuamos con Nacional de Gran Noticia. En esta oportunidad estamos conversando con el regidor Víctor Perfecto Ramírez Cifuentes. Él es presidente de la Comisión de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima. Ahora, hablando un poquito del tema político, para luego regresar al tema de transporte del señor Perfecto Ramírez, ¿cómo va, digamos, el estado de ánimo de los regidores por esta revocatoria que está en Ciernes y que se va a desorrear en marzo? Gracias, don Augusto, por la pregunta. Fíjese, para nosotros la revocatoria es un derecho democrático, un derecho constitucional que respetamos y no nos quita el sueño como un tema grave. Lo que sí nos preocupa es la modalidad y la forma distorsionada con que se está tomando esta revocatoria, que está fundamentalmente para gobiernos y locales cargados de corrupción y obviamente con Susana no puede tenerse ese mismo criterio. Y quienes lo hacen corresponden a quienes no han podido hacer ejercicio democrático y transparente de la gestión edil en años anteriores. Por ello, para nosotros esto es un tema que realmente tiene que ver con la honestidad, la limpieza que transmite Susana Villarán en la gestión del gobierno municipal y que obviamente no está manchado, no tiene mácula alguna de corrupción, menos de malos manejos. Nosotros creemos que es importantísimo enfrentar este proceso de la revocatoria en los criterios democráticos y de respeto. No podemos aceptar, don Augusto, que hayan pintas groseras y realmente soeces en San Juan de Lurigancho. A mí me parece una agresión a la moral y a la ética y hay que adecentar la política. No pueden haber personajes que se amparen bajo el cargo edil y estar tapando y desarrollando este tipo de agresiones que hacen de la política y de la democracia algo que la gente empiece a dudar. Para nosotros, y quiero hacer un rechazo explícito, que no merece este trato soeces en San Juan de Lurigancho, esas pintas de agravio y de palabras groseras contra la alcaldesa. Yo las rechazo completamente. Señor Perfecto, el Metropolitano inicialmente tenía una ruta, ¿no es cierto? Llegaba hasta Barranco, pero desde Carabahillo, ¿no? Esta se cortó, se duplicó el costo del Metropolitano y finalmente queda en el Aranjal, nada más. Así es. Ahora se piensa ampliar la misma ruta hacia, llegar hasta San Juan de Miraflores incluso, pasando por un sector importante de Barranco y Surco. Así es. ¿Es cierto? Y ahí está la expropiación y todo. Correcto. Pero se han olvidado de la primera inicial, que era la alegría que le daban a la gente de Carabahillo de poder tener una movilidad, un transporte que llegue hacia ellos. O sea, desde Naranjal hacia Carabahillo, que cubría toda esta parte de la avenida Tupac Amaru, y bueno, pasar por Liebas nuevamente y llegar hasta San Juan de Miraflores, como es ahora el proyecto. Don Augusto. La visión inicial es desde Comas, efectivamente hasta Barranco, desde Comas. Y la gestión anterior lo dejó en Naranjal, faltando siete kilómetros y medio para Comas. Claro, independencia, faltando los siete kilómetros para Comas. Es más, la gestión anterior había previsto y había afirmado el pase del funcionamiento con estas irregularidades y faltas de criterio del mercado y la demanda, teniendo en cuenta de que este metropolitano debía autosostenerse con una carga aproximadamente de 700 mil pasajeros diarios, y que debía de funcionar con todas sus unidades. Sin embargo, dejó incompleta la vía, dejó con varios defectos el sistema y nosotros hemos tenido que hacer los arreglos correspondientes. Nos dejó con 150 mil pasajeros y con aproximadamente 100 unidades funcionando. Nosotros hoy nos encontramos en 500 mil pasajeros. Y es más, tenemos ya aprobada la extensión de la vía, queremos estar empezándola en marzo hasta Comas. Y hoy día tenemos sistemas de alimentadores, don Augusto, tanto desde Puente Piedra como de Carabahío, que llegamos a este nivel. Es un nivel que hemos tenido que desarrollar como corrección y hay que darle perfectibilidad a este proyecto, que no lo podemos negar. Es una buena obra y hay que darle mayor eficiencia y funcionamiento y vamos a llegar al 100% de su demanda. La mayor demanda que esté en Lima es en el cono norte, don Augusto, efectivamente. Y el cono norte merece una gran y mejor atención que no se había previsto en los contratos anteriores. Para concluir, regidor Ramírez, esta licitación de los corredores complementarios, ¿qué obliga a quienes ganen esta licitación? Por ejemplo, ¿a renovar su flota o van a ser los mismos vehículos de estar talados, muchas veces sucios? Porque una cosa es reordenar las rutas y otra cosa es que también con eso vaya una modernización de los... Don Alberto, muchísimas gracias a esta pregunta, no me la han hecho nunca. Yo le respondo lo siguiente, estos señores revocadores que quieren traerse abajo la reforma del transporte, entienden la reforma del transporte, solamente cambiar buses. En realidad no es así. Tenemos un tallarín de rutas sobrepuestas que no permiten el fluido adecuado y la rapidez donde el ciudadano pueda moverse con seguridad, con limpieza y sobre todo teniendo una calidad de un vehículo acorde a la ciudad. Por eso, estos corredores complementarios tienen fundamentalmente en el sistema, de un sistema integrado de transportes, los buses de gran capacidad que no dañen el medio ambiente, los buses de gran capacidad que denominamos nosotros buses patrón. No van a poder haber buses, como los que usted acaba de señalar, don Alberto, con justicia y con criterio de reclamo, no más chatarra transitando en Lima como una ciudad moderna. ¿Cuánto se ha invertido en chatarras? Hasta ahora hemos aproximadamente invertido cerca de 4 millones de soles. De dólares, pero de dólares. Y se ha cumplido con renovar. Va yendo, vamos a cumplir. Bueno. Lo que dice es que no se cumpla y se quiere frustrar la reforma del transporte y no lo vamos a permitir. No hay marcha atrás. No, no, para los ciudadanos ya está claro. No hay marcha atrás, don Alberto. La gente está a prueba de una reforma del transporte. Permítame un cinco nada más. Susana Villarán ha dicho con mucha firmeza que esta reforma del transporte es emblemática y Lima se merece un transporte excelente, limpio y seguro para todos los ciudadanos y ciudadanas. Es más, nunca habían sido considerados los señores con discapacidad. Hoy tiene un nivel de tratamiento adecuado y vamos a lograr que eso sea así, don Alberto. Y ojalá que esta preocupación de Radio Nacional la podamos cumplir con ustedes siempre para el bien de nuestro país y de Lima en particular.